¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver Sí, aquí en Barbie también Aquí en la armadura de Barbie En el wallong Molaría Mato Bueno, a ver lo que nos cuesta Hace que no juego Hace que no juego el juego Por cierto, lo han metido logricos 1195 puntos de logro Ya como van a sacar otros dos del CES ¿Para qué meter 250? ¿Qué tontería es esa? 195 Tenía que haber mirado la lista A ver, ya que estamos Muy bien, ¿eh? Pues eso Logro secreto todo Bueno Conquista 5 campos de batalla 5 campos ¿En serio han metido tanto contenido? No me lo puedo creer Espérate, ya la estamos liando ¿Han metido tanto contenido? Derrota 100 enemigos usando cestus Alimenta así A los pandas estos que hay por ahí Golpea a 3 enemigos Con una sola explosión de caldero De aceite en la ciudad de Yuan Bien Bueno, que vamos a darle al juego tú Que si no... ¿Cómo va esto? Eh... Joder Viajar Disciplina interna Bueno, sí La armadura de... Del pase Sí Cestus tuvo Ah, que ahora pegamos hostias Es la nueva clase A pegar hostiazas, ¿no? Como panes Claro La clase borracho, quizás Andaremos aquí No sé si me va a gustar a mí el tema este Lo de cambiar la clase A partir de la senda del dragón naciente Es posible que los jefes suelten tomos ocultos Tras derrotarlos Dichos tomos revelan el conocimiento De los hechizos que contienen el tema El tomo será distinto según el jefe Está bien que... Está bien que dividan esto, eh El DLC PT1 Nivel recomendado 79 No sé si andaremos Bien De nivel ¿Qué tal el DLC dice? Fuera Fuera ese señor De ahí Banearme al barto 19 minutos Con 22 segundos No lo sé Yo me imagino que Al ser los Los antebrazos Eso será de la clase borracho Borracho peleón Que si me había acordado De los controles No Pero para eso Vamos con 50 o 60 niveles Por encima Para intentar compensarlo No, es que Va muy inflado de nivel ya, cabrón También voy Sigue meses Sin jugar No sé cuándo fue la última Bueno, cuando me saca el millón Cuando me saca el millón de puntos Todo el millón de género No sé si No sé si No sé si la batalla de Zanguengo se va a quedar lo siento mucho pero DLC 1 la batalla de Zanguengo cuidado ahí venimos es el calvo con un adorno soy yo me encanta que lleve el pincho sujetando a Hillo que es un pelo imaginario lo llevo pegado con los tite que pasa vale pues ya está vamos a descansar ya que tal Wangadon el plante de Turquía no se nota pero llevo un moño debajo a ver si me acuerdo con que botón se corría es que a lo mejor ya estoy corriendo no, el A no es el B no, el B era para hacer los parries vale, ataque primario, ataque secundario no el B para cubrirse no tiene, ah si espérate, el analógico vale, el analógico para adentro era para correr estoy probando los botones va a quedar que locura va a ser esto en fin ya hay muertos aquí en serio ya ha muerto gente nivel pero donde vamos con nivel 37 muchacho o es el Gamertag espérate, igual es el Gamertag nivel 150 ya ha palmado aquí la peña con nivel 150 ese es el por lo que se ve es el cap el nivel 150 como era esto para enviar a la gente si no y que nivel tenemos nosotros tío no sé ni que nivel tengo ¿dónde lo veo tío? nivel 138 vale, está bien habrán subido el cap ahora, ¿no? porque si no bien, pues ya lo ha visto Juan Galón que lo hago mal lo de recordar recordar mal que como hago jugando tío nadie juega por mí o sea eso no no hay forma mira como suena a lata este, este era chungo tío no me acuerdo yo que era chungo hostia es que ya van joder siguen empujándote ya veo que siguen empujando esta gente les la soga todo ya está muerto bueno, pues nada oye oye espera, a ver si me acuerdo de lo del Estus vale aquí está creo que el acompañante la va a palmar no es por nada joder joder tío cada vez se me acumulan los más enemigos aquí ahora entiendo por qué ha muerto tanta gente al principio tío es que no te enteras de nada tío en paz hombre joder cuatro enemigos ya tú no, no, no fuera, fuera esto cada vez se está poniendo peor ya cuatro enemigos no o sea me estoy yendo para el lado que no es tú madre mía vamos a empezar de nuevo claro no tiene lógica ninguna esto ¿dónde vamos? venga empezamos de nuevo cachondeo esto eso no me acuerdo qué botón es y ahora no me acuerdo qué botón es no sé si es el I soy parry que lo hemos hecho bien no sé si es el I 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 bueno pues eso hemos empezado pronto esto es bueno activar estas cosas es bueno siempre Ahí tenemos el rango de fortaleza 14 El otro es un 20 Es que 20 contra 14 Contra este bien Y para que no nos pasen lo de antes Vamos a decirle a este cabrón que venga A ver si soy capaz de hacerle algún parry Y sigue, tío Es que no me acuerdo con qué botón se remata Cuando se quedan con el botón rojo No me acuerdo con qué botón es, tío Lo de rematarles Me va a costar, eh No ese, ese sé que es el parry Lo que hay que hacerle Me refiero al otro botón, tío ¿Por qué he perdido...? Ah, vale, porque me ha dado una hostia con él Joder El 14 hemos bajado 13 Vale Mira, otro ¡Pégale! He pinta que van a ser unos mapas más pequeñines, eh Ya estamos Ya ha vuelto a perder otro punto Hostia, qué botonera para activar el especial Los dos analógicos para adentro A ver, si me quiero sacar el logro Voy a tener que quitarme los cestos, estos, eh Y más B Vale Y... Para cambiar de arma era aquí con el B, ¿no? Ahí estamos ¿Ves? Guapísimo, tío Vale Genial Me lo mando ya Que vaya cargando, tú Se lía ahí a hostia con todos ¿Vis? ¡Gracias! No el parry, sino el hacerle especial ¡S! ¡Ah! Con el botón Y, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale No, claro, estoy mirando a ver qué técnicas tiene Con esto ahora ¡Ay, ay, que se me muere! No ha pasado nada, porque tenemos el estandante aquí Vale, vale, tío, estoy joder, poco a poco, recordando Poquito a poco, recordando Que se muda Infinity War a Barcelona Pues perfecto Pero eso es normal Ya dijo Microsoft que A los de UCA le dijo Voy a empezar a sacar cosas de ahí Voy a empezar a sacar cositas de ahí Así que... Europa, ¿has aprobado? Estudios por Europa UCA, ¿qué estás? En plan, gilipoller Estudios fuera de allí Es normal, es normal Eso es un aviso a la CMA Es un aviso claro, ¿no? A la CMA De... Si vais a andar con tonterías Nosotros también Ya está Creo que no puedes hacer ese... Jiji, jaja Te bloqueo por la nube ¿Cómo que me bloqueas por la nube? Por el mercado de la nube inexistente Por el... Mejor dicho Por el inexistente mercado de la nube Me bloqueas ¿De qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Sabes? A ver si te informas primero De lo que estás haciendo Y luego Determinas o decretas ¿No? Cosas A mí me parece estupendo, ¿eh? Además, mira, mejor Un estudio aquí fuerte En... Bueno, en Barcelona En España Ya... Tema político aparte Yo sé que habrá alguno por ahí ¡No! Es Barcelona Que no tiene nada que ver Bueno, bueno, vale Tío, no le pillo las... ¿Cuáles son los poderes del... Poder Los poderes del Cestus este No sé cuál tiene Los especiales, quiero decir Hostia, este... Estos combos Estoy viendo que para porrear sin parar Vale, mira Son brutales El Cestus también, ¿eh? Ahora es Barcelona A mí me parece bien, ya te digo Oye, mira Me parece una notición Interamente Y es un claro aviso Es un claro aviso Para navegantes El que lo quiera Ver como tal Lo verá Y el que no Pues está haciendo Vamos, está poniendo la venda El solo ¡Smart Delivery! ¡Hombre! ¿Esto está en el Game Pass? Sí Sí, sí Sí que está en el Game Pass, hilero Está... Está en el Game Pass La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Ayer hubo juego, tío De sorteo Se te echó en falta Pensábamos que aparecerías En el último momento En serio, ¿eh? Duró poco, ¿eh? Duró 10 minutos nada más Tengo para subir Joder, el picho este Tengo para subir el nivel Y... Claro, es que me han hecho respawn Nunca mejor dicho Del resto de enemigos, ¿no? O sea, parece Guau, qué patabón, chaval Ya le voy pillando Ya le voy pillando Las mecánicas al juego Joder Vaya... Vaya tela, tú Creo que había doble salto Puede ser Me parece que había doble salto, ¿no? En el juego Pues... Más me vale que lo aplique Por aquí no va a subir Por aquí sí Es que había doble salto, sí Vale 4 de 5 O sea, me falta un secundario De estos Por activar Mira Atajo Hombre, de manistic y tal Y si de ir manistic ¿Dónde puede estar el...? Estos brazales los tendremos que mejorar, eh De todas maneras ¿Dónde puede estar el secundario? No se ve, ¿no? En el mapa El estandarte No se ve en blanco Quiero decir Verde, en verde Verde también por aquí Igual hay que continuar Mira Hemos encontrado el... El del mapa Eh, ¿no? Equipo Inventario Yo qué sé, tío Le damos un guijarros Es que da igual Da igual lo que le des Eh... Otro blanco Hostia, esto sí Esto sí me interesa No Mi inventario Joder Más aún Más aún Del frasco Brutal Me sigue escamando, eh El secundario Es que tiene pinta De que aquí viene el boss Ahora Me sigue escamando mucho, eh No señaló que iba Eh... Venga Mata En fin Tiraremos para adelante Pero estoy seguro Que me lo he saltado, eh El estandarte Aquí viene el boss Buenísimo Buenísimo El yo-yo, ¿no? No es un yo-yo Es un óvulo Un horror ¿Cómo se llama esto, eh? No sé si lo que va con los palillos Eso A mí Hace el efecto yo-yo Pero bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que está muy loco este Cuidado con este pavo Está muy loco ¡Vuelvemos! 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 Estoy seguros Peña Lan Ya esta, ya me ha matado, ya me ha matado, es que ni una eh, ni una ha parado, y estaba muerto el, que buena hostia, es que ni uno lo he esquivado. Vamos para allá, y porque aparece este sin vida ya. Me he centrado también mucho en... e intentar liberar a ese, y se va a quedar ahí en el suelo tumbado. Ya esta levantado. Ha, ha, ha! ¡Gracias! Joder, es que no le paramos ni uno, ¿eh? Ahora Pero da igual, porque O sea, no le hemos hecho nada, ¿eh? Lo caí Ya no tengo más Ah, muerto otra vez La madre que le parió, tío A ver, hemos empezado bien Porque teníamos el especial Digamos Me falta Me falta el estandarte este Lo voy a pillar Lo voy a pillar porque quiero sacar todo ya del mapa ¿Dónde está el estandarte este oculto? No sé ni qué nivel tengo ahora, 19 A ver dónde puede estar, a ver si lo encuentro aquí en el mapa Vale, es que tampoco estoy usando los especiales Hostia, esto no lo estaba yo usando Punto número uno Que es lo que estaba Estaban Enfatizando lo del gatillo y era el de revés Era el que hacía el tema este, ¿vale? Vale De todas maneras, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tandarte, cabrón Tiene que estar dentro de alguna casa ¿En dentro de alguna casa? Quizás, no Aquí es donde hemos desbloqueado La bajada Claro, es que ese es el tema Que no le subimos la barra para nada Y digo, estoy haciendo las cosas fatal Estoy haciendo las cosas fatal Algo no funciona aquí Pero se puede ser fácil Muy fácil Y no lo hemos parado Ni un golpe especial ¿Dónde está? ¿Dónde está el estandarte? ¿Dónde está el jodido estandarte? Aquí no va a ser Aquí había enemigos Aquí al principio puede ser No, no creo No, no no No, no no Estos son un cabrón Estos son un cabrón siempre Estos son un cabrón siempre Estos sonidos No lo veo, por lo menos por la brújula no lo veo El estandarte de las narices, tío Por eso digo que tienen que estar dentro de alguna casa A lo mejor aquí dentro Pero para eso hay que saltar Desde algún sitio Primero Pensaba que lo había apagado Lo había hecho el par ya El Daman está muriendo peña con nivel 150 Saco, eh Yo creo que le pasa lo mismo que a mí Que están perdidísimos Los botones al principio, eh Se están volviendo locos Los pobrecicos con los botones Normal, tío Mira, dónde me he caído ahora Los botones, las distancias Esto tiene pinta de que lo puedo abrir A ver Ahí está Y, arañas Mira dónde estaba El último estandarte Ya está Listo Esto era lo que quería yo Vámonos Ya no quiero saber nada más Además ya tengo el especial y todo para soltarlo Nada más empezar Se va a cagar Se va a cagar Y no invoca más gente Que puedo invocar a otro, eh Creo que era Ahí o aquí Ahí Hijo de Dios Madre mía Pues no te quedas tú Que Que vamos mucho mejor, eh Yo creo que vamos un curso peor, eh Vamos allá, tío Voy a levantar a este Que de un ganchino, tío El del yo-yo este A ver si le paro alguna Ahí estamos Hombre Aleluyer Es que te lanzas a piedras, eh, cabrón Ya no tengo, ya no tengo más Mate Más esto Joder, tío, pero Le hemos quitado menos vida, eh Le hemos quitado menos vida que antes No lo entiendo Le hemos acortado mucho la La fuerza o la resistencia, pero Ay, madre mía Bueno, ya le he cogido alguna de las rutinas Algunas de las rutinas se las he pillado Te vas a cagar ¿Cómo era esto? Refuerzos ¿Por qué están todos a nivel 1? Ahora venga Que ahora me he acordado Cago en la leche Mientras duelen ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No es un héroe? No es un héroe No es un héroe ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Dónde están! ¡Buenos! 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 ¡Vamos, levanta! ¡Ha hecho trampas invocado ya! ¡Ah, como que él no! ¡Él no ha hecho trampas, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya! Unos a superfuerza y hemos invocado también... Qué bien me queda el tocado ese tío, ahí con... Lo hacemos aquí Pegaete, bien De Chao, de fuerza bruta Pues ya está el malentendido resuelto Next Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy Vamos a guardar un logro del Game Pass para otro día ¿Te imaginas? Después de ahí estar esperando hasta que hemos arrancado y tal Vamos a hacer alguna misión más, joder Una más Pero sí que parece que son... Son más pequeñitas, las fases Más pequeñitas las fases ¿Ves? Uno de cinco... Bueno, uno de cinco principales pueden ser Y tres secundarios Joder No, pero le han metido unas cuantas arenas Yo a este juego tengo en especial cariño Habíamos sacado los mil puntacos con él Y ahora, pues mira, no vale para nada ¡Ay! Vamos, yo-yo Yo-yo master Algo tuyo Algo tuyo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que ya he calentado ¿Dónde vas, tigre? Que ya he calentado Estos los primeros cinco minutos sí, pero ya no Estos sí que son jodios Estos me han matado a mí más veces Vale, por ahí se continúa Así que tiene que haber por aquí algún estandarte Aquí arriba Habrá que buscar cómo subir Además hay enemigos arriba Mira, ahora mismo ¿Está muerta? ¿Qué tío? Me han gustado los camers Del... Del Vegeta ¡Villita! ¡Villita! Qué poco mecío, tío Cuando... Ahí no hay vuelta atrás Muy bien, ¿eh? Ahí Os he visto Qué ha pasado con el escalón este Que los ponen muy mal, ¿a que sí? ¿A que no hay manera de subir? Yo os entiendo Están ahí los pobres ahí consternados Estamos intentando seguirte los pasos Pero no hay manera Así que como... Me voy a meter aquí primero Equilibua Esto era Cuando he visto que por el luto Si no podíamos continuar Vosotros empujadme Esto no lo han arreglado 33 Pigas de parche Y te siguen empujando Dale otra oportunidad A Yajan Loto sagrado Venga Bichos a mí ¿Esto qué es? Esto es un nuevo Bueno, vamos a matar Estos son objetos buenos Normalmente Y te dan Framentito de puntos De estos Que los citapan O sí, los citapan Están aquí detrás Y es para subir el nivel Se ponen dorados Cuando puedes subir de nivel Con lo cual No hay que obsesionarse Y este es el que estábamos viendo Antes Que nos llegábamos a él Todo aquí Todo es correcto Muchísimas veces voy a apagar El aire Que ya Tengo los pinrails Ya que no veas Es muy aguerrido Ya no pide ayuda El hombre No quiere ayuda Se lo quiere solear Ha dicho Si el fort Tú ha podido Yo también Tú pide Invocaciones Tú las que puedas Hostia Estos sí que son jodidos Estos son unos cabrones Los ninjas estos Grulla mística Grulla mística Pues Pues no Vamos a enviar este Que tiene más vida Mira, mira el de arriba Ya verás Cabrón Pensé que tardaría más En venir a por mí Esto lo tenemos activado ¿Qué pasa? Hostia, que hay un invasor de estos ¿Cómo? Están aquí, hombre Por lo que me molan a mí los invasores En todos los juegos de estos Aprovecha el bug Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Y rescato por lo menos a uno Yo debería tener dos conmigo Ahí están Si descansamos, sí Si lo activamos, no Pero si descansamos, que se reinician los enemigos Si que aparecen también los aliados A mí lo que me fastidia es Lo oculto es que están algunos de los estandartes de estos Que de líneas quedan unas vueltas que flipas normalmente Es realmente lo que más me fastidia Lo de los bosses, bueno Pero sobre todo el juego se basa en eso Ya en tener El número ese que tiene el personaje Que tiene el 12 ahora En tenerlo equilibrado con el boss Como lo tenga muy por debajo Vas mal Vas mal O sea Si lo puedes tener incluso 25 o 20 Mejor O 25 o 15 Ya no te digo nada O sea Eso desequilibra la balanza No te pueden imaginar Lo puedes subir Con unas raíces que hay por ahí Y no sé qué rollo Me acuerdo ahora, eh Que hace mucho que no lo toco No, pues Todavía tiene que venir al revés Y tirar eso hacia abajo Para que Desbloquear el atajo Está Nada Definitivamente Que venirse ya para acá Lo estoy retrasando Todo lo que puedo Pero Invoca Invoca Envíalos A estos los está potenciando El cabrón que está rezando Allá atrás Este de aquí A ver si lo marco Bebé Ya no tiene el potenciador Quiero No tengo que ir Y no tiene el potenciador El cabrón que está Está Mira quién está aquí. Ya, puede ser muy puñetero, tío. Pues joder, tienes nivel, has jugado, tío. ¿Qué te vamos a explicar ya? Cambia de arma, tío. Cámbiate de build. Así por darte alguna idea, ¿no? Posible de que puede ser. Pero sobre todo intenta hacerlo con gente, porque al final... cambia mucho, ¿eh? Este lo hemos alimentado al final, ¿no? Sí, porque está ya la pierna suelta. No, 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 no. Mi colegas, madre mía. No, 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 no. ¿Por qué me marca? Vale, me marca estos cabrones y ahí, vale, no hay que pasar por aquí para llegar ahí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Qué hostia, chaval. Con ese vamos, nos hemos sobrado un poquito, eh. Pobre hombre, tío Has recibido la de pulpo en un momento Vale, dos de tres Los otros no se pierden Pero esto me falta uno Y me da Todo mola Mira, ahí está el atajo que decía antes Pero solo te vale para esta fase Porque dice, bueno, cuando la repita ya estará al atajo Pues no, no No, no Cuando lo repita tendrás que volver a activarlo ¿Tú qué? Bueno, como va Ahí va, ahí va Ahí va ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? No, sí, sí La peña muere, joder Muere exagerado, eh Ahora entiendo por qué Ya de primeras, bocado Sí, le he dado al botón, tío Yo le he dado al B Vale, hombre Vale, aquí está el estandarte general Pero me falta el otro, el alternativo Creo que sé dónde está Me ha parecido aquí Verlo en uno de los laterales No sé si era este Quizás no, eh Mira, hay uno ahí Pero No sé si lo hemos activado Que salen Cuando sale parpadeando Es que ya lo hemos activado Y a lo mejor sí Y a lo mejor sí me lo está marcando Tengo que subir aquí arriba Puede ser O el verde Es que no sé si es Ese es el grande No, este vale Está aquí parpadeando No es esto de los grandes ¿Y este cómo lo hemos activado? Ah, dos Por aquí Por debajo Ah, vale Ya sé cómo lo hemos activado Sí, sí No, no Ha estado aquí arriba Y está activado Entonces es hacia el otro Tiene que ser aquí Ahí está Ahí está Vale Correcto Tiene que ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues no, ha durado poco las pantalmas. Yo pensaba que duraba más, eh. ¡Pero mal! Que no se si lo iba a pillar, eh. Al final... como haría pillarle por lo menos o aguantarle, hacerle unas cuantas roturas pero que va, cuesta ya me ha sacado otro a la izquierda ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Tiene que haber roto las tablillas Por lo que estoy viendo No No, que lo tenía ya, tío Le faltaba una buena hostia Y teníamos No me rindo No me rindo Ahí está Bien Mola Y porque eso he tenido que levantar unas cuantas veces Que si no Maravilla ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal la Vivi? Este es Chuchu Chuchu es... Como los trenes, ¿no? Cacao ¡Qué falta de respeto a nuestra dinastía! Este me suena, dice que era un cabrón La parte final también telita, ¿eh? Vale Otro logro ahí ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Los logros raros! Hostia, no lo sé, tío No lo sé, pero de momento el DLC bastante asequible, ¿eh? Teniendo en cuenta la primera media hora de aturdimiento Y de estupefacción De no saber lo que estás haciendo todavía Mira, tenemos el mismo tocado Y hundido Chuchu Chuchu A ver, hay sueño, ¿eh? Pues toma, pues listo Hostia fina ¡Asco! ¡Oye! ¡Soro, soro, cota que no! ¡Bueno! Esto se ha convertido en Walking Dead Sí, lo tengo bajado también, el Calixto, ¿eh? Mañana Intentaré darle un poquito a uno Y un poquito a otro Haremos un par de fases de este Y luego le damos a Calixto No veas, ¿eh? ¡Uf! Ha tenido que ser brutal los ingresos, ¿eh? Estoy imaginando ahí al Jim Ryan recogiendo el dinero De drogan saca con los tres días extra ¡Mío! ¡Mío! Ha tenido que ser exagerado, vamos ¡No te lo doy! ¿Sabes? Ha tenido que ser exagerado, ¿eh? Y de aquí los otros, tío mío ¿Cuándo? ¿Cuándo nos van a liberar el DLC? Tengo ganas, que no tengo nada que jugar Hostia, es que es flipante Es flipante, tío Es flipante, de verdad En fin Y que luego, ¿por qué compra Microsoft Studios? En fin Lo he dicho No ¿Volver a la pantalla de título? No, creo que tengo que viajar Al Mira, oye No está mal, ¿eh? El El temita, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco Hay un logro por Conseguir todo en cinco mapas Y luego por hacerlo todo O sea que no sé si Te lo dan los dos juntos No sé si te dan los dos logros juntos Pero En fin Me imagino que luego se desbloqueará uno más Que será el del boss final, ¿no? ¿Qué tal al Vidax? Ah, bueno, oye Está bien Tres de estos, pues Veintidós euros Progreso de captura Ya tenemos dos logritos Mañana le sacamos otro Mira Con su progresión y todo Derrata a 100 enemigos usando Cestus Progresando Adecuadamente Lo de jurar lealtad Con los nuevos aliados Como tengamos que llegar A nivel 10 Se les ha ido la olla, ¿eh? Se les ha ido la olla mucho Aunque aquí pone La batalla de Zanguango O sea que, sí La batalla de Zanguango Es el derecentero Este es La ciudad de Yuan Ciudad de Yuan Ah, nivel de recomendado 100 Y luego bajamos Al nivel recomendado 95 ¿Cómo es esto? Ah, porque es secundario O sea, este son Tres principales Y dos secundarios Yo creo que se van desbloqueando Los principales Serán cinco principales En total a lo mejor Y secundarios Ahora No, no, no Puede que sea así el tema Los cinco principales Y luego hacer todo el resto Que son los secundarios Vale Está bien, está bien En fin Cantabria está lloviendo No te avisa Twitch Pues a mí me ha avisado Ni loquito Twitch De que Que este juego Era para adultos Que igual no era Adecuado para mi audiencia Si no voy a enseñar el culo No voy a hacer un hot tab ¿Qué me estás contando? Seguro que si hago un hot tab No me dice nada de esto No me avisa de Igual enseñar el culo en directo No es recomendable Para todo tipo de audiencia ¿Sabes? Seguro que no me avisa ¿Estás seguro De que quieres enseñar Ese nivel de escote? Seguro, eh Seguro que de eso No me va a avisar ¿Sabes? En fin No enseño nada, tío No enseño ni siquiera pieses Ni pieses Ni teta Ni culo Ni espalda Ni nada Soy un Saborío Tendría que poner aquí Una pizarra, ¿no? Cada tres subs Me bajo un centímetro El escote ¿Sabes? Más o menos, ¿no? No sé cómo va No sé cómo funciona Petaste el fist Está muy guapo En Twitch El último vídeo De hace siete días Último vídeo Yo no sé No ha tocado nada, tío No ha tocado nada, eh El del gato para agosto El otro que excluyeron, ¿no? Sí, bueno, dijeron Pero también en el game pass Me imagino Pues tío, no lo sé No se va a mirar la hora Lo del último vídeo Porque me resulta raro Me resulta raro Lo sé que me estás diciendo Vamos a ver Canal No tendré que cerrar No tendré que cerrar el directo para eso Un resumen Buen trabajo Tu emoticono high Ha sido el emoticono más usado en el chat De los últimos treinta días Destacados Seguimientos Vale Bien, supongo Todo muy bien Promoción Destacados para ti Sube otro emoticono No sé, tío No sé cómo funciona Yo no he tocado nada Desde el último vídeo No, hombre El último vídeo tiene que estar, eh Tiene que estar el último vídeo Publicado, eh No de hace una semana Tiene que ser el ayer El último vídeo, eh No, no Tiene que ser el último vídeo de ayer, eh Míralo, a ver Míralo, a ver Eso en vídeos está, ¿no? En la categoría de vídeos Puede ser A ver A ver Canal Eh Tenden que ser no será en estudio de vídeo quizás tampoco no todos los vídeos que va mira hoy toca jugar a fist pone sin publicar prate que pone sin publicar es verdad tío ponen sin publicar o sea no se publican en serio de todas maneras puede ser porque yo lo tenía puesto para que se viera en no entiendo lo tenía puesto para que se viera si te suscribes no entiendo bueno pues ya está publicar todos los vídeos sí no sé cómo va esto tiene igual al día así pues no lo entiendo tío por el saco con antes mira a ver si está hasta los vídeos porque ya no se publica a todos he publicado hasta los que estaban ocultos en los que hacían yo pruebas en pelotas o sea que tienen que estar por ahí alguna posibilidad de cuando me gusta hacer algún baile de estos espectaculares en pelotas y cuando publicó como como prueba bueno os dejo con los créditos hablando de créditos hasta luego hasta luego gente chao 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 Gracias.